Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. El elemento aire, Géminis, Libra, Acuario, vamos contigo, Géminis, para ti Géminis, el 14, el color violeta, el 14, el color violeta, hay una remodelación, un arreglo en la casa, una reconstrucción en la casa, hay un reacondicionamiento en la casa, contratas los servicios de una persona para que haga una remodelación, 7 de copas, 4 de copas, la justicia, 7 de oros. Cuidado aquí con vicios, en el entorno que te puede traer problemas, vas, estás buscando empleo, vas a buscar empleo, vas a buscar la forma de ganarte la vida lícitamente, veo que tendrás una reunión con una persona que te va a apoyar a que tú encuentres una estabilidad laboral. Vemos también aquí oro, vemos en la parte de la salud, bienestar, comida sana, ejercicio, respiración, vas a practicar yoga, vas a hacer ejercicio. Vemos en la parte económica, la suerte te va a llegar, cuando te llegue el dinero, es porque te va a llegar en masa. Cuando te llegue el dinero, es porque te va a llegar suficiente para poder subsanar algunas heridas. En la parte laboral, te vas a liar con una persona que de verdad es trabajadora, honesta, luchadora y a ti te conviene. Este tipo de persona porque te ayuda, te impulsa, tú lo ayudas, tú la ayudas, tú la impulsas. En la parte del amor, dos son parejas, lo demás es multitud. No permita que tercera persona se meta en su vida sentimental. Cuidado usted que esté saliendo con alguien y tengas amores con una persona. En la parte de los solteros, tienes pensado hacer un cambio de look, un cambio de imagen. El 14, el color violeta. Vamos ahora con Libra. Para ti, Librano. Librano, vamos contigo. Libra. El 44 es tu número de la suerte. 44 es tu número de la suerte. Ahora para ti, tengo el color dorado. El color dorado. Veo una mudanza, veo que te vas a mudar, veo que van a hacer unos trámites porque tienes pensado hacer una mudanza. Hay una celebración, la celebración de un cumpleaños, una reunión de amigos, un viaje largo. Te van a reconocer un trabajo, te van a reconocer un dinero, te van a reconocer un pago, te van a reconocer un proyecto, te van a reconocer tu estatus. En la parte de la salud, vemos aquí un cierto ahogo, cierta asfixia. Veo como una preocupación por problemas respiratorios. Cuidado con los excesos de ejercicio. En la parte económica, tu pareja te ayuda, tu pareja te levanta, tu pareja te aporta. Tu pareja va a ser el impulso para que logres alcanzar tus sueños. En la parte del trabajo, cuidado con algunas deudas, con algunos compromisos, cuidado con algunos problemas que estén ocultos. Que salga la luz pública, algún problema, alguna vicisitud, alguna dificultad. Cuidado que en el trabajo usted esté como que aceptando que alguien cometa errores o te lo calles para no perder tu puesto. En el amor, tu pareja pueda que llegando a tu casa tenga una discusión contigo por algo que dejaste a medias. Si tú sabes que dejaste la cama desatendida, que dejaste la ropa en el piso, si sabes que dejaste las cosas en la calle, por favor, piensa bien antes de cometer un error para que no tengas problemas con tu pareja en casa. Solteros, conoces a alguien que se enamora de ti, tú te enamoras de alguien y ahí comienza una nueva historia de amor en tu vida. Para ti 44 el color dorado, vamos ahora con acuario, para ti acuario, tengo el 33 el color morado, 33 el color morado. Vemos que esto habla el 2 de oros, la justicia, 7 de copas, 7 de oros. Vemos que aquí, ten mucho cuidado, te vayan a confundir. Tenga cuidado usted, lo vayan o la vayan a confundir con alguien. No imites a nadie en la forma de vestir. Tenga cuidado usted, que vaya a ponerse imitar a una persona y en la calle lo confundan o la confundan. Vemos que te va a preocupar unos papeles de terreno, unos papeles de casa. Quieres hacer un viaje, pero estás a punto de hacer una negociación que te va a ayudar a traer algunas divisas para poder hacer un viaje importante para ti. Copas, vas a ir a un restaurante, a un compartir entre amigos. Te van a hacer una propuesta de posiblemente un viaje donde hay un negocio en puerta. En la parte de la salud, vemos aquí como algo relacionado con el estómago, un dolor, una dolencia, gastritis. En la parte económica, estás ahorrando porque quieres invertir dinero en un negocio que te va a traer mucho bienestar. En la parte laboral, la suerte está tocando la puerta de tu casa. El trabajo comienza a generarte productividad. Después de haber pasado una tormenta, ahora viene la calma y la dicha. En el amor, hay una reconciliación con tu pareja después de una discusión, un malentendido, una rivalidad. Quizás aquí tu pareja se entera de algo que hiciste o tú te enteras de algo que hizo tu pareja y eso te causa molestia y tristeza. Vemos que en la parte de los solteros, una situación con tus padres, una situación con tus padres, una preocupación. Tienes que organizarte, busca la forma de organizar tu vida para no cometer errores. Vemos aquí 33 el color morado. Señoras y señores, soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Bendigo el bien. Mi punto de contacto 786-961-5286 aquí en los Estados Unidos. Y por supuesto, mi punto de contacto en redes sociales, en Instagram, Twitter y mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Señoras y señores, no te refieren, no se refieren. La próxima parte continuamos con cáncer, escorpión, piscis, signo del elemento agua. Ya volvemos. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.